Toda esta dura pero bien, justa lo juro siempre no Y santo nombre por el que sé, que no me llevo yo ayer Para lo que yo para no, es que no te lo llevo Que me conoce en el amor, en el amor de oro, porque es Que me confía como así, fuera un tesoro vos Los brazos de sufrir o mi voz, es que es el Dios ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!